Sigalú Sigalú, Sigalú Levanta una pierna y levanta un brazo Sacude tu cabeza y empieza a saltar Sigalú, Sigalú Sigalú, Sigalú Un pie adelante y el otro al costado Sacude tus manos y luego da un salto Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Gira en tu lugar y baila un poquitito Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 uh Sigalú, Sigalú Uh, 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 uh Uh, 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 uh Iquiriquiqui Ella perdió un zapato aquí Y mi maestro no encuentra el arco del violín Iquiriquiqui Bailemos aquí Hasta que mi maestro encuentre el arco del violín Iquiriquiqui El zapato está aquí Y mi maestro encontró el arco del violín Iquiriquiqui Nos vamos a divertir Cantando y bailando junto al ritmo del violín Iquiriquiqui Jantidamte al muro trepó Jantidamte al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantidamte ya recomponer Jantidamte al muro trepó Jantidamte al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantidamte ya recomponer Jantidamte al niña Jantidamte al muro trepó Jantidamte al muro trepó Jantidamte al muro trepó Uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó. En la cama nada de saltar. Cuatro monitos saltaban en su cama. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó. En la cama nada de saltar. Tres monitos saltaban en su cama. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó. En la cama nada de saltar. Tres monitos saltaban en su cama. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó. En la cama nada de saltar. Un monito saltaba en su cama. Uno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó. En la cama nada de saltar. Ningún monito saltaba en su cama. Ninguno se cayó y la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó. Lleve a sus monitos de vuelta a su cama. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, yo. Y en esa granja tenía cerdos. Ia, ia, yo. Con su oinca aquí, con su oinca ya. Oinca aquí, oinca ya. Siempre con su oinca. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, yo. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, yo. Y en esa granja tenía vacas. Ia, ia, yo. Con su mu aquí, con su mu allá. Mu aquí, mu allá. Siempre con su mu, con su oinca aquí. Con su oinca ya. Oinca aquí, oinca ya. Siempre con su oinca. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, yo. El viejo McDonald tenía una granja. Ia, ia, yo Y en esa granja tenía patos Ia, ia, yo Con su cua, cua aquí Con su cua, cua allá Cua aquí, cua allá Siempre con su cua Con su mu aquí Con su mu allá Mu aquí, mu allá Siempre con su mu Con su oink aquí Con su oink allá Oink aquí, oink allá Siempre con su oink El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Había un perro en una granja Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un perro en una granja Y se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un perro en una granja Y se llamaba Bingo N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un perro en una granja Y se llamaba Bingo G-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un perro en una granja Y se llamaba Bingo G-I-N-G-O G-I-N-G-O O-O 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 Y se llamaba Bingo G-I-N-G-O G-I-N-G-O Había un perro en una granja Y se llamaba Bingo G-I-N-G-O Y se llamaba Bingo G-I-N-G-O 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 Biscochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Biscochos calentitos, bizcochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Jicoriticoritoc Jicoriticoritoc El ratón subió al reloj La una tocó Y luego bajó Jicoriticoritoc Jicoriticoritoc El ratón subió al reloj Las dos tocó Y luego bajó Jicoriticoritoc 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dibujemos zanahorias Siete, ocho, nueve Y un sol que esté muy sonriente Y brille fuerte Y también un pajarito Y contamos diez Dibujemos todos juntos Tú también 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 Gatito, gatito, ¿qué has hecho ayer? Me dio un castillo a la reina a ver Gatito, gatito, ¿qué fuiste a hacer? Asustar a un ratoncito y verlo correr Gatito, gatito, ¿qué vas a hacer? Ver si mi amigo perro quiere ir a comer Gatito, gatito, ¿qué vas a comer? Pescaditos de colores igual que ayer Gatito, gatito, ¿qué has hecho ayer? Fui a ver un espectáculo y mi amigo también Gatito, gatito, ¿qué viste en el show? Vi luces y globos y mucho color Gatito, 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 ¿qué has hecho ayer? Gatito, 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 ¿qué has hecho ayer? Gatito, 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 ¿qué has hecho ayer? Vuela tiburón Por fin a casa, chuchu chuchu, por fin a casa, chuchu chuchu, por fin a casa, chuchu chuchu, por fin a casa ya Bebé tiburón, chuchu chuchu, mami tiburón, chuchu chuchu, papi tiburón, chuchu chuchu, abuela tiburón, chuchu chuchu, abuelo tiburón Felices tiburones, chuchu, felices tiburones, chuchu, familia tiburón, muy felices Una hormiguita va marchando pam, pam Dos hormiguitas van marchando pam, pam Tres hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Sigue en su camino pam, pam y escapar de la lluvia pam, pam, pam Cuatro hormiguitas van marchando pam, pam, pam Cinco hormiguitas van marchando pam, pam, pam Seis hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Sigue en su camino pam, pam, pam y escapar de la lluvia pam, pam, pam Siete hormiguitas van marchando pam, pam, pam Siete hormiguitas van marchando pam, pam, pam Ocho hormiguitas van marchando pam, pam, pam Nueve hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Sigue en su camino pam, 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 pam Siete hormiguitas van marchando pam, pam, pam Tres hormiguitas van marchando pam, pam, pam Tres hormiguitas van marchando y la pequeña dice estamos llegando Pero vuelven a marchar de camino a su casa por la lluvia Pam, 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 pam Cinco patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua y solo cuatro vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua y solo tres vio regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua y solo dos vio regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua y solo uno vio regresar Un patito salió a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua y solo uno vio regresar Ningún patito salió a nadar por la colina y más allá Papá pato dijo cua, cua y solo uno vio regresar Tres patitos perdieron sus puentes y se echaron a llorar Oh mami, mami, nuestros guantes no podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos a buscar sus guantes o se quedan sin pastel Oh miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus guantes y se echaron a cantar Oh mami, mami, nuestros guantes los pudimos encontrar Mis lindos gatitos a poner sus puentes y a comer sus pastelitos Miau, 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 que rico pastelito Tres gatitos comían pastelito y ensuciaron sus guantecitos Oh mami, mami, los sentimos ensuciamos los guantecitos ¿Qué? Traviesos gatitos ensuciaron sus guantes y ahora empiezan a maullar Oh miau, 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 ya los vamos a limpiar Tres gatitos limpiaron sus guantes y los ponen a secar Oh mira mami, mira mami, mira mami, los pudimos limpiar ¿Qué? Mis lindos gatitos limpiaron sus guantes y ahora pueden salir a jugar Miau, 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 ya nos vamos a jugar Ovejita negra tienes lana hoy Si señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Ovejita negra tienes lana hoy Si señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Y una para el amo y una para la lana Jack y Jill fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se golpeó Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Luego Jack entró a su casa a buscar en sus juguetes La cabeza se vendó y luego salió Y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió Se resbaló, y Jill después también se resbaló Jack y Jill entraron a su casa a buscar en la cocina Se les ocurrió buscar en la heladera y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina ¡Gracias! Cinco patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo cuatro patitos vieron regresar Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo tres patitos vieron regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo dos patitos vieron regresar Dos patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo un patito vieron regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y a ningún patito vieron regresar Ningún patito salió a nadar ni por la colina y más allá Papá pato dijo cua, 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 cua Y a todos sus patitos vieron regresar Conejitos dormiloneses muy tarde ya Abran los ojitos, hay que despertar Conejitos, muy quietitos, despierten conejitos Arriba, arriba conejitos, conejitos a saltar Conejitos a saltar, conejitos a saltar Conejitos dormilones, es muy tarde ya Abran los ojitos, hay que despertar Conejitos, muy quietitos, despierten conejitos Arriba, arriba conejitos, conejitos a saltar Conejitos a saltar, conejitos a saltar Conejitos dormilones, es muy tarde ya Abran los ojitos, hay que despertar Conejitos, muy quietitos, despierten conejitos Arriba, arriba conejitos, conejitos a saltar Conejitos a saltar, conejitos a saltar Poli puso el agua a hervir, Poli puso el agua a hervir Para hacer té, Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel, Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel para almorzar Jamie fue a traer los platos Jamie fue a traer los platos Jamie fue a traer los platos para comer Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y pucharas también Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Y lo sirvió Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Vamos a comer Poli puso el agua a hervir, Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Para hacer té No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito Darle de comer ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? Ve un ratón Squit 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 ¿Qué es lo que ves? Veo un gatito Miau 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 ¿Qué es lo que ves? Veo un perro Guau 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 ¿Qué es lo que ves? Veo un caballo Guau 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 gu Veo un pollito Pío 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 ¿Qué es lo que ves? Veo un pato Guac 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 ¿Qué es lo que ves? Veo una rana Guac 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 Estaban diez en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Estaban nueve en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Estaban ocho en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Siete! Estaban siete en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Seis! Estaban seis en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco! Estaban cinco en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! Estaban cuatro en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Tres! Estaban tres en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Dos! Estaban dos en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó Estaban dos en la cama y el pequeño dijo ¡Tengo tanto sueño! Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué tal estás? Canasta, canastita, verde y amarilla A su amiguito ella escribió y su cartita se voló Canasta, canastita, verde y amarilla Un pajarito la encontró y a su amiguito la llevó Canasta, canastita, verde y amarilla Su amiguito respondió y su carta también voló Canasta, canastita, verde y amarilla La cartita se voló y en mi canasta aterrizó Canasta, canastita, verde y amarilla ¿Cuándo te gustó? ¿Cuál está? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vamos a cantar juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vamos a contar juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y ahora vamos a cantar más rápido Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Aranzanzan Aranzanzan La canción del Ramsanzan Vamos a jugar y disfrutar Aranzanzan Aranzanzan Guli 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 Ramsanzan Aranzanzan Aranzanzan Guli 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 Ramsanzan Arafik 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 Guli 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 Ramsanzan Arafik 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 Guli 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 Ramsanzan Y ahora vamos a ir un poco más rápido Ya se ve Aranzanzan Aranzanzan Arafik Arafik Guli 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 Ramsanzan Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Aram sam sam, aram sam sam Culi 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 culi, culi ramsamsan Aram sam sam, aram sam sam Culi culi culi, culi ramsamsan Arafik, arafik Culi culi culi, culi ramsamsan Arafik, arafik Culi culi, culi culi, culi ramsamsan Y vamos a ir todavía un poco más rápido Aram sam sam, aram sam sam Culi culi, culi, culi ramsamsan Aram sam sam, aram sam sam Culi culi, culi, culi ramsamsan Arafik, arafik Culi culi, culi, culi ramsamsan Aram sam sam, aram sam Culi culi, culi, culi ramsamsan Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Aram sam sam, aram sam sam Culi culi, 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 culi ramsamsan Aram sam sam, aram sam sam Culi culi, 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 culi ramsamsan Arafik, arafik Culi culi, 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 culi ramsamsan Arafik, arafik Culi culi, 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 culi ramsamsan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te quedes con las ganas de chasquear los dedos Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir No te quedes con las ganas de chasquear los dedos Johnny, Johnny Estás comiendo azúcar Estás mintiendo Abre la boquita ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No te quedes con las ganas de chasquear los dedos No te quedes con las ganas de chasquear los dedos No te quedes con las ganas de chasquear los dedos Sobre la leche vuela shu-shu-shu Salta yalú-shu-shu-shu-shu Salta, 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 salta yalú Salta yalú mi niña Salta yalú-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu-shu Uno, dos, ato mis zapatos Tres, cuatro, la puerta Abro cinco, seis Recojo los lápices Siete, ocho, los acomodo Nueve, diez, una gallina ¡Ay, también! Once, doce, juego con la arena Trece, catorce, abro la cortina Quince, dieciséis, la niñera en la cocina Diecisiete, dieciocho, nos prepara bizcochos Diecinueve, vente, me tomo mi leche Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Ojos, orejas, boca, nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Y ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Un violín pequeño quiero yo, un violín pequeño para mí Linda música tocar, música con mi violín Linda música tocar, música con mi violín Una trompetita quiero yo, una trompetita para mí Linda música tocar, en trompeta y violín Linda música tocar, en trompeta y violín Unos tamborcitos quiero yo, unos tamborcitos para mí Linda música tocar, y tambores disfrutar Linda música tocar, y tambores disfrutar Una campanita quiero yo, una campanita para mí Linda música tocar, campanita disfrutar Tiram tam 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 tam, tiram tam tam Linda música tocar, campanita disfrutar Una pandereta quiero yo, una pandereta para mí Linda música tocar, panderetas disfrutar Tiram tam 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 tam, tiram tam tam Linda música tocar, panderetas disfrutar Tiram tam tam tam, tiram tam tam Tiram tam tam tam, tiram tam tam Linda música tocar, instrumentos disfrutar Tiram tam 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 tam, tiram tam tam Linda música tocar, instrumentos disfrutar Cuk cu, cu cu ¿Dónde estás? Estás tú Te quiero, te quiero, te quiero Cucú, cucú ¿Dónde estás? Estás tú Te quiero, te quiero, te quiero Cucú, cucú ¿Dónde estás? Estás tú Te quiero, te quiero, te quiero Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran por la ciudad Los limpios parabrisas hacen suiz, suiz, suiz Suiz, 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 suiz Los limpios parabrisas hacen suiz, suiz, suiz Por la ciudad La bocina del autobús hace pip, pip, pip Pip, 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 pip La bocina del autobús hace pip, pip, pip Por la ciudad La gente en el autobús salta arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo La gente en el autobús salta arriba y abajo por la ciudad El bebé en el autobús llora guá 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 El bebé en el autobús llora guá 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 por la ciudad La mamá en el autobús hace El papá en el autobús hace Por la ciudad La mamá en el autobús dice Yo te amo, yo te amo, yo te amo El papá en el autobús dice Yo te amo por la ciudad Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú, mi niña Sobre la leche vuela shu 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 Salta yalú mi niña Vaca se comen ramos de flores vacas que comen ramos de flores, vacas que comen ramos de flores Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña Pinto el tren rojo en azul Pinto el tren rojo en azul Pinto el tren rojo en azul Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú, salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú, salta y alú mi niña ¡Suscríbete!